y por último ya para cerrar me voy con un tema señor productor venga usted a saludar por acá usted de llegar no llego a tiempo para hacerme el rundown pero primero salude no sea usted grosero diga buenas noches como si fuera niño chiquito uno tiene que traerlo aquí para que les diga usted estaba muy eufórica explicando el tema pasado es que es un tema muy apasionante para mi señor productor el tema de las juventudes que por cierto nos vemos la próxima semana en la Universidad Autónoma del Estado de México Texcoco, vamos a estar en la semana de las ciencias políticas les agradezco por haberme invitado pues me van a poner a hablar creo que se dieron cuenta que hablo mucho este segmento es patrocinado por la Universidad Autónoma de Texcoco entonces nos vemos allá en la Universidad de Texcoco el 28 el 28 a las 12 a mediodía allá nos vamos a estar viendo ya les voy a pasar esta la invitación ya a partir de mañana se las comparto pero pues allá nos vamos a ver el próximo jueves 28 de abril a las 12 señor productor no se burló usted de mí pero bueno como les digo voy a ir también al Estado de México como les digo quiero cerrar con un último tema que aquí le pedí asesoría al señor productor porque por ahí me decían Meme ¿por qué no hablas del gobernador de Texas? ¿de qué se trata esto? hay un caso muy polémico que lleva semanas en los medios de comunicación y es el caso de Melisa Lucio que sería la primera latina en ser ejecutada en Texas por la muerte de su hija de dos años aquí comparto incluso un tuit de Esteban Moctezuma nuestro embajador de México en Estados Unidos en donde pone hace unas horas que está enviando una carta al gobernador Greg Abbott para que conceda clemencia ejecutiva a Melisa Elizabeth Lucio condenada a pena de muerte en Texas México ha manifestado históricamente un compromiso invariable en su oposición a la pena de muerte y eso es un hecho México ha firmado n cantidad de tratados internacionales en contra de la pena de muerte y estamos hablando de una latina estamos hablando de una la primera latina en ser ejecutada les quiero poner aquí la imagen para poderles narrar la historia de que se trata familiarizarlos un poquito con este tema porque es extremadamente polémico se los pito esto es muy 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 polémico es ella esta es la mujer que está en este momento en el corredor en el corredor de la muerte ¿por qué? quiero encontrarles un poquito de su historia en el 2008 ella fue encontrada culpable por un jurado del condado de Cameron por el asesinato de su hija de dos años María Elizabeth Álvarez en su momento el jurado determinó que Melissa había golpeado y torturado a su hija hasta la muerte sin embargo ahora después de que la mexicana estadounidense porque es mexicana estadounidense haya pasado 14 años en la cárcel sus abogados sostienen que una nueva revisión del material probatorio del caso demuestra que Melissa es inocente y que fue coaccionada para entregar una confesión bajo presión para lograr que la ejecución se suspenda o por lo menos se aplace por 120 días más la defensa de Melissa presentó una solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones y Fianzas del Estado de Texas es ahí en donde entra la carta que hace Esteban Moctezuma embajador de México en Estados Unidos pidiendo que se conceda clemencia ejecutiva Melissa Elizabeth Ducio condenada a pena de muerte es un caso polémico porque ella estamos hablando que la próxima semana 27 de abril podría convertirse en la primera mujer latina en ser ejecutada en el Estado de Texas hay una revisión en donde dicen que ella es inocente la solicitud cuenta con un apoyo de más de 80 legisladores estatales tanto demócratas como republicanos y de 4 de los miembros del jurado que sentenció a la mujer en su momento en donde esto deberá ser aprobado por la Junta de Perdones y por el gobierno del Estado estamos hablando que si hay un grupo de personas que están están pidiendo que no la maten o sea que no que no le que no le apliquen la pena de muerte le repito esto que es importantísimo para entenderlo es una petición para que se le conceda clemencia por más de 80 legisladores estatales demócratas y republicanos e incluso con 4 miembros del jurado que la habrían sentenciado en 2008 ¿qué es lo que dicen los miembros del jurado del jurado que firmaron la solicitud de clemencia argumentan que tenían serias preocupaciones de que se les hubiera ocultado información durante el juicio inicial y aseguraron apoyar una reducción de los cargos o sea el jurado 4 de los jurados que la sentencia que dictan que es culpable revelan 14 años después que tenían dudas bastante serias de que se le estaban ocultando asuntos importantes relacionados con el caso este caso también ya ha empezado a generar expresiones vaya del mundo de Hollywood del espectáculo Kim Kardashian quien en anteriores ocasiones ha intercedido por personas encarceladas injustamente se unió a la solicitud de clemencia la estadounidense Amanda Knox que estuvo presa en Italia acusada de un asesinato pero luego fue declarada inocente son varias personas y vaya ¿qué es lo que hay detrás? John Lucio hijo hijo este hijo mayor de Melissa dice que desde que ocurre este accidente ha habido una gran división entre la familia y no ha sido lo mismo en 2007 Melissa llevaba una vida difícil en el condado de Cameron en el estado de Texas con su esposo de entonces Robert Antonio Álvarez y sus 12 hijos en conversación para medios de comunicación como BBC Mundo Sandra Babock una de las abogadas defensoras de Melissa describe la situación de la familia como en pobreza extrema les cortaba la electricidad se mudaron unas 26 veces en un periodo de 5 años incluso durante un tiempo el único acceso que tenían al agua era a través de la manguera de sus vecinos o de la iglesia vivían en un tipo de pobreza que normalmente no se relaciona con personas que residen en Estados Unidos según las declaraciones de Melissa a la policía durante una de estas mudanzas que se da el 15 de febrero del 2007 María que es la pequeña se queda sin supervisión adulta mientras sus padres estaban ocupados en ese entonces la familia vivía en un pequeño apartamento de dos habitaciones en el segundo piso de un edificio localizado en la ciudad de Harlingen Melissa explica durante el interrogatorio que cuando se da cuenta que María no estaba en el apartamento sale a buscarla y la encuentra llorando al pie de las escaleras con algo de sangre en los dientes de abajo sin embargo al no encontrar otras heridas Melissa continúa con las tareas del día dos días después el 17 de febrero de 2007 a las 7 de la tarde el papá de la niña llama a 911 porque María no respiraba una pequeña de dos años se había quedado dormida en la cama de sus papás y nunca volvería a despertar en el juicio lo que se ve lo que se menciona es que con afán que hubo un afán de juzgar los fiscales y la policía asumieron que Melissa era culpable basándose en su presunción de cómo se ve una madre en duelo no se reconoció que Melissa estaba experimentando síntomas de su desorden traumático debido a que toda su vida fue víctima de abuso sexual infantil y violencia por parte de sus parejas momentos después de enterarse de la muerte de su hija Melissa Lucio fue interrogada por 5 agentes de policía durante más de 5 horas sin permitirle comer beber o dormir la fastidiaron la regañaron y le gritaron hasta que finalmente accedió a sus demandas y a la insistencia de que era culpable de hacerle daño a su hija no hubo una investigación libre exhaustiva y eso que ellos se vayan a decir es que tú la mataste tú fuiste la responsable pero no hubo una investigación eso es lo que pasa no investigan en realidad sino que la juzgan por cómo reacciona a la muerte de su hija entonces había en la escena toda esta escena todo el juicio y demás se centró prácticamente prácticamente porque no llora porque no le duele que no le afecta a su hija o sea buscando esta escena de las madres lloran cuando se mueren los hijos y Melisa pues es una mujer que ha estado o sea que toda su vida ha sido víctima de abuso sexual y violencia por parte de sus parejas estaba en un episodio traumático entonces se somete o sea la someten a una presión para hacerla sentir culpable para culpabilizarla y sobre eso basaron su culpabilidad a pesar de la presión de los agentes durante el interrogatorio Melisa negó en más de 80 ocasiones distintas haber asesinado a su hija el caso de los fiscales se basó en la confesión de la mujer tras este largo interrogatorio en un testimonio de uno de los agentes quien dijo que estaba seguro de que era culpable y en las heridas que tenía el cuerpo de María a la hora de su defunción lo único distinto es que hoy si cuenta con una abogada defensora que por primera vez desde que Melisa fue sentenciada hace que se dé una revisión científica de la evidencia y lo que encuentran es que no hay fundamento científico para su condena ese es el problema este es el tema de ese es el caso de Melisa Lucio lo que ha hecho la defensa de Melisa durante todo este proceso de apelación ha sido someter la evidencia al caso lo que argumenta la abogada Babcock es que no fue tenida en cuenta durante el juicio inicial a una nueva revisión por parte de un grupo interdisciplinario que debe ser reconocido por expertos durante el análisis los expertos llegaron a conclusiones que dan una nueva lectura de los hechos por ejemplo un patólogo forense Thomas Young dice que las heridas que presentaba el cuerpo de María esta pequeñita de dos años eran consistentes con una caída como la que Melisa había descrito a los agentes de policía en su momento debido a que la niña parecía un raro trastorno de coagulación en la petición de clemencia la defensa de Melisa también criticó fuertemente la metodología utilizada por la especialista forense Norma Jane Fairley quien durante el juicio testificó que la única causa probable del fallecimiento de la pequeña era abuso o sea que solamente pudo haber muerto por un abuso según el documento la doctora Farley también falla al no tener en cuenta el trastorno de coagulación de María durante sus testimonios entonces ¿qué es lo que argumenta la defensa que es la versión que da la madre en un inicio? pues que sale de la casa dice a ver no está mi hija se está mudando no está la hija la va y la busca y la encuentra llorando las escaleras con sangre en los dientes es una niña de dos años perfectamente se pudo haber caído pero estaba bien está bien entonces regresa la mamá y sigue en la mudanza la niña se queda dormida y ya no despierta y ya no despierta y entonces acusan que fue la mamá nunca toman en cuenta que pudo haber sido el problema de coagulación que la niña se pudo haber caído que pues vaya tenía un raro trastorno de coagulación y que eso pudo haber causado la muerte de la menor no hay evidencia científica ¿qué es lo que sale mal en todo esto? todo hubo una infinidad de errores la acusan de corrupción la acusación de corrupción que ya están argumentando en este momento se refieren al hecho de que el fiscal encargado de la investigación fue sentenciado a 13 años de prisión por su responsabilidad en un esquema de sobornos en el sistema judicial de Texas sin embargo esa condena no estaba relacionada con el caso de Melissa pero estamos hablando que el fiscal que estaba encargado de la investigación era un corrupto por donde todo lo quieran ver por donde lo vean aquí hablamos de un caso en donde mujer latina méxico-americana o méxico-estadounidense mexicano-estadounidense pobre nada más ustedes échenle cuentas nada más échenle cuentas no necesitamos más y entonces prácticamente 15 años después la quieren o sea está sentenciada a muerte y podría ser la primera en pasar por el corredor de muerte la próxima semana aquí es en donde entran todos los factores no va a ser un camino sencillo porque hablamos de muchas muchas personas que están involucradas le repito 80 legisladores ya ahí si se les olvidaron los colores 80 legisladores demócratas y republicanos más 4 miembros del jurado que la sentenciaron hace prácticamente 15 años están pidiendo clemencia el embajador de méxico en eeuu estaba en montezuma barragán está pidiendo clemencia están todos pidiéndole que al gobernador greg abbott que conceda clemencia ejecutiva a melisa melisa elizabeth lucio condenada a pena de muerte en un proceso completamente irregular plagado de vaya aquí en méxico lo sabemos mi gente o sea no es algo que no yo se los estoy contando ya hagan de cuenta que les estoy contando el caso de alguien que está en un penal aquí en méxico o sea no solamente ocurren estas cosas aquí eso está siendo en este momento en texas vean las coincidencias no esta historia la hemos me las han contado aquí en méxico hombres y mujeres procesos plagados de corrupción jueces que son vendidos o sea los discriminan en el estado de méxico que le mando un abrazo a lady plácido tienen encarcelados a setecientas más de setecientas personas por su color de piel los acusan de ser secuestradores u homicidas por su color de piel sin pruebas sin una sola prueba pero los acusan de asesinos o de secuestradores por su color de piel son asuntos completamente similares ahí está el caso de baldovinos no está el caso de baldovinos no coincidía el cuerpo la estatura no coincidía pero lo tuvieron veintiún años en prisión con una sentencia de más de cincuenta y dos años por haber asesinado a un hombre que estaría vivo casos tenemos en méxico para dar y regalar y en eeuu también cuál es la diferencia cuál es la diferencia que aquí no hay pena de muerte aquí no hay pena de muerte en eeuu y en texas no en todos los estados pero en texas todavía hay pena de muerte entonces vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa estamos muy pendientes de este caso por ahí me preguntaban y efectivamente tienen razón hay que hacerlo cada vez más grande hay que hay que voltear a ver lo que está pasando porque no porque estén en eeuu quiere decir que que ya la liberaron no 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 y los paisanos aquí nos ven lo saben lo saben bien entonces vamos a ver qué es lo que pasa híjole qué duro qué duro hoy ha sido un programa en donde no me canso de decir qué duro no tengo ni palabras no tengo ni palabras para terminar este espacio pero bueno estaremos pendientes de este caso y los que que salga hola qué pasó señor productor por qué huyas de la cámara por qué huyas salud a los fans es nuestro video de sierra salud a los fans ah le quiere presumir brazo señor productor sí mira nomás mira échate pero bueno ponlo así ponlo así ponlo así que se vea la lonja pura galleta pura galleta el señor productor no hombre ya para tus pensajes hazte para allá en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike qué pasó qué pasó pues bueno si les gustó este video no se les olvide dejar su like suscribirse y activar la campanita manitas suelta las manitas suscríbete 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 y si te gustó el video suscríbete y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo porque hay que desfifilizar a la nación ¿verdad? aquí adiós discúlpenlo tiene déficit de atención nos vemos